Muy buenos días a todos, bienvenidos y muchísimas gracias a esta presentación del programa de evaluación biomecánica y postural de la población de Calanda en edad escolar. Es un proyecto pionero, un proyecto patentado en más de 70 países y va a haber un antes y un después en el conocimiento del estado de bienestar de la salud de nuestros niños. Este proyecto, como digo, que se presenta hoy en Calanda, que ve la luz después de muchísimos años de investigación y que, como se ha dicho anteriormente, ya ha sido puesto en práctica en deportistas de alto nivel, lo que nos van a, como digo, nos van a dar la posibilidad de conocer cuáles son las potencialidades físicas de los niños y niñas, en este caso de la población de nuestra localidad. Pues se trata de un estudio para valorar individualmente a los niños en edad de crecimiento, en edad escolar. Se va a hacer un estudio individual sobre su estructura morfológica en cuanto a postura biomecánica y dar un informe que nos valore a nivel preventivo qué posibilidades de desarrollo y a nivel deportivo, por ejemplo, qué capacidad de estudio de prevención de lesiones y capacidad de desarrollo a nivel de tecnificación. Esto se basa en una serie de pruebas que tenemos que se registran en un informe y se registran en un informe individual que recibirá cada persona a nivel individual. Y luego, además, el estudio de población dará unos resultados globales y a nivel deportivo un informe de pautas de entrenamiento para mejorar posibles descompensaciones o mejoras en el rendimiento. La metodología es a base de observación mediante una fotográfica y observación en el momento in situ de la postura de cada individuo. Es decir, tenemos que ir mirando, observando en cada postura aquellas partes del cuerpo donde destacan si están equilibradas, si están en la misma línea. Y también nos tiene que dar tiempo a relacionar una parte corporal con otra. Y la relación que tiene eso con una serie de posturas, que son 18, en las cuales vas viendo en cada postura unas características determinadas. Las anotas, las fotografías y al final se relacionan una postura con otra cada vez que hay articulaciones, están bien situadas o tienen alguna variación. Esa es prácticamente la metodología es visual e individual, cada niño en cada postura.